Realmente, si nos damos cuenta de lo que platicábamos ahorita, realmente todos sabemos cuánto ha incrementado el salario mínimo en los años pasados, ¿no? Y siempre, cada año pasa la misma situación. Todos sabemos también cómo está la inflación. Todos sabemos también cómo el país ha ido deteriorando en cuanto a cómo incrementa su nivel de pobreza. Entonces, este tipo de estudios realmente no traen nada nuevo, sino simplemente en un momento dado son una especie de marco de referencia, simplemente para ponerle dimensiones acotadas al tamaño del problema. Y básicamente, bueno, pues aquí es solamente un llamado de atención formal para que no exista ninguna mala idea de tratar de justificar las actividades que tiene el gobierno como actividades en el sentido de mejoría. Realmente aquí tenemos datos muy claros.